Una estrella, publicar los datos en cualquier formato, aunque sean difíciles de manipular, como PDF o una imagen escaneada. Dos estrellas, publicar los datos de manera estructurada, como un archivo en Excel con extensión XLS, considerando que el Excel y la extensión mencionada son propietarios de una empresa. Tres estrellas, publicar los datos en formato abierto que no sea propietario, como CSV en vez de Excel. Otras opciones son JSON, XML o archivo de texto plano de XT. Cuatro estrellas, usar URIS para identificar cosas y propiedades, de manera que se pueda apuntar los datos. Un formato que se puede utilizar es RDF. Cinco estrellas, vincular sus datos con otros conjuntos de datos, dotándolos de contexto. Por ejemplo, si publico información sobre un libro dentro de mis datos, enlazar descripciones del libro que pertenezcan a otros publicadores. Aclarando este tema, los datos enlazados significan vincular distintos conjuntos de datos con una estructura igual y homogenizada. El concepto de datos abiertos enlazados hace referencia a que los datos están enlazados mediante tecnologías de web semántica, en particular RDF, que es el estándar que se utiliza para describir los recursos web, especificar metadatos y representar información. El RDF tiene como modelo de datos el grafo. El usuario puede enlazar datos provenientes de diversas fuentes, instituciones u organizaciones, explorar y combinar estos datos de manera libre y sin restricciones. Gracias. Gracias.